El 17 de septiembre, junto con la izquierda diario, estamos en esta jornada nacional en la columna que encabeza el penario sindical y combativo, junto con la izquierda, y te lo vamos a mostrar así. Nosotros vemos que es necesario que los trabajadores, los clasistas, las personas que somos izquierdas, nos tengamos que movilizar para no dejarles en las calles a los que salieron hace poco, a quemar barbijo, como la policía que se amotinó para pedir un supuesto aumento, y ahora está una de las tomas más grandes, como la que se ve que es la de Guernica, y queremos brindar nuestro apoyo, como lo hemos hecho, que fuimos a apoyar al indioamericano. Es una solidaridad con nuestros hermanos de clase. Por eso hoy estoy acá, que nosotros vamos a dar pelea para organizarnos y salir a pelear juntos. Maigraf es una fábrica bajo gestión obrera, queremos que el Estado nos dé trabajo a nosotros, que somos una cooperativa. Actualmente viene favoreciendo a las empresas privadas. El precio de la granja básica no cubre el precio del alquiler, las personas no llegan a pasar esa línea. Así que nada, nos apoyamos, estoy en contra del desalojo, estamos con las familias. Formo parte del Comité de Emergencia y Solidaridad de José C. Paz. Cuando empezó la pandemia, nos organizamos y empezamos a fabricar barbijos para donar a hospitales públicos. Y hoy me movilizo porque me indigna ver la cantidad de desalojos que están haciendo, la represión que está avalando este presidente. Y estoy acá y marchando justamente porque se está reclamando el derecho a la vivienda, a personas afectadas en la localidad de Guernica, pero es un problema que es general, se ha visto en varias localidades, se puede ver tranquilamente como hay personas que todavía en el siglo XXI no acceden a la vivienda como un derecho digno, que esta es la verdadera deuda del Estado y estamos marchando por eso. Estamos comenzando la caravana convocada por el plenario sindical combativo, junto a sectores de trabajadores, docentes. Salimos a las calles por nuestros derechos, por el derecho de los agraviados en este momento, donde la crisis se está golpeando fuertemente. Nosotros el 23 de agosto ingresamos al predio que estaba previamente abandonado hace más de 10 años. Fue junto con unos vecinos que la mayoría quedamos en situación de calle y con dificultades en el trabajo. Ahora nos metieron causa de usurpación porque necesitamos. Ahora el derecho a la vivienda parece ser un delito y queremos que alguien nos dé una respuesta. Bueno, ¿y qué es lo que te trajo hoy a esta movilización? Y para tratar de ser escuchado, que vean que no es oportunismo, sino necesidad. Yo vine a la movilización para apoyar a las familias que están en los terrenos desocupados. También apoyamos las luchas estudiantiles y también contra el gatillo fácil, como lo vimos con Facundo. Queríamos preguntarte por qué viniste, por qué te acercaste. Sí, para pelear por más salud, educación y vivienda para todos y menos reflexión. Por Facundo. Nosotros vinimos con compañeros del Suteba La Matanza, las compañeras de La Marrón. Y bueno, más que todo el problema es apoyar a las familias que están por su vivienda, ¿no? Contra los desalojos. Nosotros venimos y salimos ahora a la calle a manifestarnos por eso. El apoyo a las familias que por una vivienda digna. Veo que las cosas están mal. Si bien antes de la cuarentena estaba todo mal, ahora como que sale a flote todo esto. Veo como que hoy, porque quería sentir de cerca los reclamos de la gente. Estoy en desacuerdo con el pago a la deuda del FMI. Me parece ilegítima, es ilegal. Estoy en contra del desalojo a Guernica. Estoy en desacuerdo con que se le dé un aumento a la policía y no al Estado, a los maestros, a los trabajadores estatales, a los médicos. Para cerrar esta jornada de lucha se realizó un gran acto convocado por el movimiento de agrupaciones clasistas, ANCLA y por el MCT y el PTS. A esta jornada de lucha en contra de los desalojos también se sumó el reclamo por salud, trabajo y educación.